¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a limpiar todo esto antes de que regresen los Witterspoon? Incluso aunque seamos súper rápidos, ¿cómo sabremos dónde va todo? Tal vez no tengamos que ir rápido. Tal vez solo tengamos que observar. Amber está dibujando la tienda. Los años ayudando a mamá y papá están dando frutos.